Panteló de Nueva Cuenta presenta problemas de violencia. Araceli Díaz Monterrosa, una mujer de 46 años de edad, está desaparecida. El reporte va acompañado de una denuncia al grupo de autodefensa El Machete de ser el responsable de la desaparición de esta mujer en el municipio de Panteló, donde de nuevo hay conflictos. De manera extraoficial se conoce que en este municipio, donde el 7 de julio de 2021 se levantó la autodefensa para desterrar el crimen, habrían asesinado a la esposa de su líder Javier, el comandante Machete, en una emboscada en donde iban acompañados de tres autodefensas. Aunque no está confirmado, hay reportes de que el municipio está cerrado y hubo base de lista a la noche de la emboscada. Ahí habría sido aprendida Araceli Díaz por haber contestado una llamada telefónica, toda vez que al no saber leer ni escribir, su comunicación es por esa vía con sus familiares. Panteló ha sido dominada por El Machete desde su toma. A ellos responsabilizan también por la desaparición de 19 personas. Sus familiares han protestado constantemente, pero a más de un año y medio y a pesar de los trabajos de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, no saben nada, no saben nada de ellos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.